ese primer sentimiento de mariposas en el estómago primeros besos de amor y primeras citas de amor los dramas coreanos ponen gran énfasis en los primeros amores es porque hay algo tan entrañable y romántico en ver a la gente enamorarse por primera vez si te gustan las historias sobre el primer amor estás en el lugar correcto dicen que el primer amor nunca se olvida ya sea por las vivencias positivas que deja el grado de fantasía que se experimenta o ese sabor de lo inconcluso que casi siempre encierra es amor a primera vista cuando yo jizo conoce a han jaehyun él la rescata cuando queda atrapada en medio de una intensa protesta a partir de ese momento jizo se esfuerza por ganar el corazón de jaehyun ella es persistente en ese amor por él y él finalmente comienza a sentir algo por ella después de una situación desafortunada jizo se ve obligada a romper con jaehyun pero los dos se reúnen muchos años después como adultos y se dan cuenta de que sus sentimientos mutuos nunca desaparecieron consigue un primer amor como el de jizo y jaehyun su romance es todo lo que están hechos los primeros amores todo sobre sus citas románticas y sus primeras confesiones causan mariposas en el estómago es hermoso ver la forma en que jizo y jaehyun se miran con tanta devoción y amor y el hecho de que este amor supera la prueba del tiempo lo hace aún más romántico choy jungho es expulsado de la escuela lo que lo lleva a una nueva escuela es allí donde conoce a jizo bin quien se siente intrigado por el nuevo estudiante con un pasado misterioso a pesar de sus instintos encuentra maneras de pasar tiempo con él y se da cuenta de que hay más de lo que parece. Los dos comienzan a desarrollar sentimientos fuertes el uno por el otro. La relación entre Jung-wo y So-bin es tan inocente y pura. Son el primer amor el uno del otro y te puedes identificar con las dudas e inseguridades que tienen mientras desarrollan sentimientos el uno por el otro. Debido a que son sus primeros amores cada pequeña y sutil cosa que hacen el uno por el otro es de corazón. La voluntad de So-bin de sacrificar tanto para transmitir sus sentimientos por Jung-wo es alentador de ver. Ella es exactamente lo que él necesita en su vida de incertidumbre y provocan todos los sentimientos. Eun-da-oh cree que es una chica normal de secundaria con un gran grupo de amigos. Todo parece ir bien para ella hasta que se da cuenta que está viviendo en un cómic y no es más que un personaje secundario. Lo que empeora esta situación es que ella termina enamorándose de Harrow quien es un extra en el cómic. Debido a que es un extra apenas está en el cómic lo que dificulta que Dan-oh lo vea. Los dos se angustian por cómo deberían estar juntos a pesar de que las posibilidades están en contra de ellos. Ellos tienen un amor que transciende en el tiempo y espacio. Incluso cuando se convierten en personajes diferentes en un mundo de cómics diferentes su amor vence y se encuentran. Sus sentimientos el uno por el otro son tan desinteresados y constantemente intentan descubrir que se necesitará para facilitarle la vida a la otra persona. Es una historia de amor tan encantadora de cuento de hadas. Hong Raon es un eunuco del príncipe heredero Li Jun. Li Jun desconoce por completo el hecho de que uno de sus eunucos que se supone son hombres es una mujer. Él comienza a notar a Rohan y se siente atraído por ella lo que lo lleva a correr muchos riesgos y hacer muchos sacrificios para estar con ella. Hay algo sobre una historia de amor que involucra a un príncipe y a una chica normal que lo hace tan romántico. Ver a Raon y Jun experimentar el amor por primera vez te llenará el estómago de mariposas. Las pequeñas sonrisas y los grandes gestos románticos del príncipe son tan deslumbrantes. Con todo el contacto físico, sutil y las miradas desearás haber tenido un primer amor como el de ellos. Kim Min So decide que es hora de renunciar a su trabajo, de ser secretaria de Li Jun Jun, con la esperanza de perseguir sus sueños de encontrar un esposo y comenzar una familia. Después de depender bastante de ella por un tiempo, Jun Jun no puede aceptar que se vaya y termina proponiéndole que se casen. La química entre Mi So y su jefe Jun Jun provoca chispas. Cuando comienzan a descubrir sus sentimientos genuinos el uno por el otro, puedes ver que definitivamente se sienten atraídos el uno por el otro. Su química es tan intensa que los actores incluso tuvieron que negar los rumores de citas en la vida real dos veces. La parte loca de este romance es que descubren que sus sentimientos mutuos se remontan a cuando ellos eran niños, por lo que es un destino completo que estén juntos. Kim Eun Seo ha estado enamorado de Maud Ai Won desde que tiene memoria. Incluso como adulto Eun Seo continúa estando enamorado por mucho tiempo de Ai Won, ya que a menudo ella visita a su tía en el campo, que también es su vecina de al lado. Los dos tienen una amistad estable, pero Eun Seo la admira desde la distancia, con lo que está completamente satisfecho. Pero cuando Ai Won comienza a enamorarse de él, Eun Seo debe enfrentar sus miedos y abrirle su corazón. Si quieres saber cómo debería ser un verdadero primer romance amoroso, saca una página del libro de Ai Won y Eun Seo. Su amor es verdaderamente el de un cuento de hadas. Si la capacidad de Eun Seo de amar con todo su corazón, independientemente si Ai Won corresponde a sus sentimientos, no es un amor verdadero, entonces no sé qué es. Cuando Ai Won duda de sus sentimientos por ella, él hace todo lo posible para asegurarse que ella sepa cuánto significa para él. Gong Gojin no ha sido el mismo desde un trágico accidente que ocurrió cuando era más joven. Le resulta difícil conectarse con las personas como adulto y la superación personal definitivamente no es algo que realmente le importe. Luego conoce a Wo Seo Ri, una niña que había estado en coma 13 años. Los dos descubren que su destino se remota muy atrás. Durante este descubrimiento destinado, se ayudan mutuamente a recibir apoyo emocional. Goji y Seo Ri habían pasado juntos por un trágico accidente cuando eran más jóvenes, por lo que es el destino que se encuentran como adultos. Los dos encuentran consuelo el uno del otro, para ayudarse a superar el trauma que ambos experimentaron. Son capaces de comprender el dolor del otro y pueden lidiar juntos. No hay nada más hermoso que un primer amor que además sana. Kang Min Rae siempre ha sido consciente de su apariencia física. Le afecta tanto que decide someterse a una cirugía plástica. Es la única forma en la que puede vivir su vida. El primer día de la universidad, Min Rae se emociona al comenzar su nueva vida, pero se encuentra con Do Kyun Su, un chico muy guapo y popular con el que solía ir a la misma escuela primaria. Kyun Su reconoce a Min Rae bastante rápido y comienza a darse cuenta de que sus sentimientos por ella son más que a un nivel superficial. A pesar de las inseguridades de Min Rae y sin entender por qué Kyun Su le gustaría, él pone todo en la línea para mostrarle cómo se siente. Él es el típico chico popular al que las chicas persiguen constantemente, pero ni siquiera lo molesta. No le importa lo que piense la gente y solo quiere ganarse el corazón de Min Rae. Su persistencia y confesiones sinceras son realmente románticas. Bueno y es hora de las confesiones. Comenten si este video les recordó a su primer amor.